Pues hoy estamos aquí con Leticia y nos va a contar Yo creo que no porque tengo la educación, la moral, la ética que un español tendría pero la carcasa, lo de fuera es más español como me han educado a mí porque he crecido en una familia española Sí, soy muy buena en matemáticas, me gustan los números y también me gusta mucho la física Mi memoria, sobre todo la memoria visual, pero sí, tengo muy buena memoria Pues ahí ya es un poco diferente porque yo sí que tengo alergias, por ejemplo, al huevo, al marisco y a los frutos secos, lo cual creo que es un caso especial porque mucha gente no tiene este tipo de alergias y yo creo que los exércitos tampoco, por lo cual yo creo que mi inmunidad es diferente Pues sí, sí, siempre he tenido interés en conocer mis raíces, el lugar de origen, cómo es La población, también la gastronomía, sí, 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 siempre, además me parece importante saber de dónde vienes para saber dónde vas, sí, 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 me parece interesante y mi relación con China siempre creo que será buena Que se animen a conocer España, que vengan aquí a Madrid que es una ciudad muy bonita y que no tengan miedo de... que suelten la timidez, que se deje la timidez en China y que vengan aquí a Madrid sin miedo a la cultura, a la gastronomía y que vengan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!